El Espíritu Santo de Dios Pero he creado para arder en tu amor Pero he creado para arder en tu amor Espíritu Santo de Dios Sé muy bien que soy un leño seco Pero he creado para arder en tu amor Pero he creado para arder en tu amor Incéndiame fuego santo Consúmeme en tu amor Y hazme ojera que incendio otras almas Para que sea más amado el amor Y hazme ojera que incendio otras almas Para que sea más amado el amor Espíritu Santo de Dios Sé muy bien que soy un leño seco Pero he creado para arder en tu amor Pero he creado para arder en tu amor Incéndiame fuego santo Consúmeme en tu amor Y hazme ojera que incendio otras almas Para que sea más amado el amor Y hazme ojera que incendio otras almas Para que sea más amado el amor Amém 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 Gracias.